¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? Yo quiero vivir cosas, aventuras y cosas muy chivas, pero quiero también compartirlas con otras personas. Y creo que eso es algo muy lindo y que admiro mucho de Wheel of the World, que va abriendo rutas para que otras personas realmente se animen a hacerlo y puedan llenarse de toda la energía bonita que no pasan en estos paseos. Bueno, Costa Rica es un país súper pequeñito en comparación con otros países, pero así como somos de pequeños, somos de ricos en diversidad, en diversidad de flora, de fauna, de actividades que hacer. O sea, hay mil actividades de aventura, de relax, de todo tipo, ¿verdad? Sí, eso es bastante bueno. Este sí. Este es otra cosa. ¡Muchas gracias! Guau, describirlo, que difícil porque son tantas cosas que pienso, fue el hecho de compartir, de redescubrir también Costa Rica porque la mayoría de los lugares a los que fuimos yo ya los conocía, pero el verlo por los ojos de Wheel the World fue chivísima porque todo era una sorpresa. Son recuerdos y son cosas que uno se lleva para toda la vida porque lo que uno vive es lo que se lleva para siempre. ¿Por qué Costa Rica? Tenemos un clima exquisito, tenemos dos mares, tenemos playas, montañas, rampas de accesibilidad, tenemos todo en un mismo lugar y lo mejor de Costa Rica es su gente, la pura vida. Pura Vida es esa frase que usamos siempre para todo, es muy cultural del tico, del costarricense, se usa para decir, hola cómo estás Pura Vida, se usa como para expresar un estado de ánimo, ¿cómo te sentís? Pura Vida, Pura Vida, para todo. En realidad es una expresión que yo creo que como que nos viene el alma, de decir que todo está bien y que si no está tan bien, por lo menos va a estar, entonces relax, está bien. Pura Vida Nati, listo, estamos. Invitar a todo el mundo, a todos los seguidores de Wheel of the World y a todos a que hagan la ruta, que lo hagan, que se animen a venir, no se van a arrepentir de fijo. ¡Jajaja! ¡Uuuh, ok! ¡Voy a ver la cámara en la cámaras! ¡Uuuh, ok! ¡Uuuh, ok! ¡Uuuh, ok! ¡Uuuuh, ok! ¡Uuuuh, ok! ¡Uuuh, ok! ¡Gracias! ¡Gracias!